Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su ruso like Perreo, perreo, perreo Esto va mucho, pero estás muy raro Perreo, perreo, perreo ¿Qué andan haciendo? Quieren alejarse de mi ¡Ey, gordita! ¡Ey, tú eres una nueva amiga! ¿Tú quién eres? No te había conocido nunca Hola, soy Gravy Oye, pero ¿dónde estás, Gravy? Espérate, creo que me confundí Sí, me metí abajo de la mesa y no puedo ir Pero agáchate, agáchate así Mira, le das ahí Ahora abrázame, abrázame, abrázame Un perreo, perreo Esto es un perreo Un perreo, un perreo, un perreo Esto es un perreo ¿Qué le pasa a Flex? ¿Qué haces? Perreando Mi mamá me dio la vida, pero el perreo Las ganas de vivirla ¿Ey, me tiraste? ¿Esto te parece más Family Piedri? A ver ¡Bravo! ¡Tiene un cuchillo en la mano! ¿Qué? ¡Bruh, Lanzo! ¡Bruh! ¿A quién se lo tiraste? ¿Dónde está? A Gravy, pero se me perdió Es un perreo, un perreo ¿Dónde está? Ven, Gravy, sígueme tú ¡Gravvy! Voy, voy Ven, sígueme Ven Te cuento un secreto Te cuento un secreto Sí Bueno, no sé cuál, pero vente ¿Aquí? Tú sígueme Tú sígueme Te voy a presentar a la mejor abuela del mundo ¿Por qué me golpea? ¿Qué te pasó? Te voy a presentar a la mejor abuela del mundo ¡Deja de golpearme! Te voy a presentar a la mejor abuela del mundo ¿Qué podrías conocer? ¿Quieres conocerla? Dale, ¿dónde está? Perreo, 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 perreo ¿Por qué me pegan? Abuela, creo que está pegada un poco en la cabeza ¡Abuela! Casi se sale por la ventana ¡Abuela, no! Abuela, ¿cómo te atreves a patearlo, desgraciado? Abuela ¡Bro! ¡No! Esquíbelo, esquíbelo, esquíbelo ¡Ah! ¡Ah! ¡Bro! ¡Bro! ¡Corre! ¡Vámonos, deja Flex! ¡Que se muera ahí! ¡Abándolo, abándolo, 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 abándolo! ¡Vete, vete! ¡Abuela, le damos tin! ¡Ay, grabe, sígueme, sígueme! ¡Abuela, abuela, 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 abuela! ¿Qué está pasando allá arriba? No sé qué está pasando, pero mira ¡Nada, nada! Solo me está pateando contra la puerta Te abro una, mira, te abro esta ¡Ven, ven, ven! ¡Garra eso, agarra eso! ¡Garra eso, agarra eso! ¡Ay, ya me agarra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya, ya, no, no, no Ahora, escúchame, Raby Tenemos el día Tenemos en nuestra contra Flex y a la abuela Se unieron ¿Y ahora qué hacemos? Le estiramos esto a los dos ¡Abrázame, abrázame! Espérate, espérate Yo quiero estar encima ¡No, espérame! ¡Soré, soré! ¡Sí! ¡Oye, abuela! ¡No! ¡No! Me has golpeado un poquito ¡Corre, corre, corre! Mi pregunta es ¿La abuela sabe que tiene que regalar plantas? ¡La abuela se canchó! ¡La abuela se canchó! ¡Abuela! ¡Qué bien se me abuela! ¡Oh, bro! Me vi un Gravy, escúchame Tenemos a un bebé que está en nuestra contra ¿Sabes quién es el que está en nuestra contra? Es Flex Vega Tengo algo que los va a hacer vibrar Nos traicionaste ¿Por qué nos traicionaste? ¿Qué? ¡Ey, que sea cierto! ¿Por qué logras? ¡Abrázame un parque! ¡Abrázame un parque! ¡Somos siameses, mi pana! A ver, no me irás al frente ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, güey! ¡Ay, gracias, Diosito! ¡La ciencia! ¡Murita, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Pana! ¿Le pegaste a mi pana? ¡Toma, pana! ¡What the fuck! ¡Ey, morita! Me metiste... Rompiste la puerta Y me metiste a lugar ¡Eso era para defenderte! Para que no te toquen más, Gravy ¿Dónde estás? Aquí al lado donde me ves Soy igual a ti ¿Cómo no me vas a ver? Fíjate ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Guapísimos ¿Dónde estás, Lion? Que no te encuentro ¿Dónde está mi mami? ¡No la veo! ¿Qué hacen ustedes dos aquí abrazados? ¡No! ¡Ey! ¡Estás bien! ¿Estás bien, parita? Te quiero de aquí ¡Corre! ¡No, pero! Yo me sé el lugar Por donde escapar de esta casa Me metiste al romper ¡Ey, ahorita, ven! Oye, ¿qué le pasa a la abuela? ¡Abuela! ¡Ay, yo sentí! ¡Abuela! ¡Se le cayó a la abuela otra vez! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuelita! ¡Pero perreo, 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 perreo! ¡Pero perreo, 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 perreo! ¡Pero perreo, perreo! ¡Pero perreo, 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 perreo! ¡Abuela! 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 Pero, ¿qué es eso? ¡Me llaman sentspace! Sí, quieres que te prenda ¡Abuela! ¡No me calientes! ¡Me quemas! Este es un perreo Perreo, perreo, perreo Perreo para las nenas Perreo para los nenes Morita, morita, ahora sí me salí A ver, a ver, ¿dónde estás? Arriba, arriba, en la escalera A ver, dale Déjeme regar mis plantitas No entendí, ¿qué quisiste hacer? Espera, no me salió Regó su planta, no la dejes Déjale a la abuela regar su planta Déjeme regar mis plantitas Abuela, de algo se tiene que poner Hola, buenas noches Hey, Gravi, sígueme, sígueme Me lanzan cosas Gravi, ¿estás listo? Para abajo, el sótano, el sótano, el sótano Ok Gravi, ya me estás siguiendo Sí, sí Pero, ¿por qué me tacleas? ¿Qué te pasa? Ven, gravi, ven, ven, te tengo una sorpresa Mira, abre eso, agarra Pero hay que hacer ¡Ey, me tiraste, morita! Agarra el cuchillo, agarra el cuchillo, agarra el cuchillo Eso Pero dime, ¿dónde están? ¡No! Me caí, espera, me gravi Ven Ven Ven, abuela ¡Hola! ¡Corre, abuela! ¡Aguela! ¡Corre, corre, corre, no vengas aquí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Ten que nació! Aquí, girando de pana No ¿Cómo giras? Hola, morita ¿Cómo giras? Yo quiero girar Primero es la cabeza hacia la izquierda Después hacia la izquierda Así es No me sale Porque eres calva Tú también eres calva Pero yo siempre he sido calva ¿Dónde están escondidos? Vengan a mi cuarto Tengo una sorpresa para ustedes Vamos, vamos, vamos Vengan todos a mi cuarto Porque sacaste lo del fuego Yo no quería Eres tú, ¿verdad, Flex? Ya saben Vamos, 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 Gravi ¿Qué me estás tirando, Gravi? Oye, abuela Abuela, tengo un peje lagarto Voy a dar unas clases Voy a dar Venga, venga A ver, esperen a que lleguen los demás Espero que lleguen los demás Abuela, tengo A ver, quiera los tres formaditos ahí Formen, que vamos No, pero no No Ay, qué Abuela, me estás quemando ¿Por qué me queman? Abuela, como que tienes un poco de caliente La... El cuerpo Pégate, pégate Eso, eso, eso Abuela, te vas a morir A ver, mi abuela Abuela, te vas a morir Toma Toma, abuela Hostia Abuela Ey, me quito el martillo No, no, no Espérate, yo le pego Toma, no Toma, toma Abuela, ¿por qué me estás pateando? ¿Qué estás haciendo con el plato? Aguanta, aguanta ¿Qué? Eh, nada Espérate Hola, ¿dónde están? ¿Por qué me lo tiras? Abuela Es grosero ¿Qué pasa? ¿Por qué estás diciendo todo el rato eso? Porque la veía a Gachi corriendo como un hotwits Ah, era Gravis Creo que es el... Es que tiene Gravis ¿Qué pasa, abuela? Me fui yo así con las escaleras Bien hecho Oye, abuela, te quiero dar una sorpresa No Uy, ahí no tiene... ¡No! Otra, otra Toma Ey, me acabas de estampar No me haces esa cosa así, se siente bien feo Dame otra Se siente bien feo, pero quiere que le des otra Dale, dale, abuela Dale, abuela No te me pongas en la cola No Abuela Oye, pesco eso Abuela, si sabes que llega Ella va a llegar Ay, ayuda Me cogió, me cogió Gravi, ayúdalo Gravi ¿Qué? Estoy intentando Ayuda, Flex, venga Ey, escúchame, Granny Ven acá Digo, Granny, abuela Abuela, no, espérate ¿A quién me quiere lanzar eso, niña? Porque estás muy fea ¿What? ¿What? Te salvaste, abuela Abuela Creo que fallaste, abuelita Abuela Abuela Adiós No, no, jugo Están guachicoleando Abuela, y si me pongo encima, no me quede No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gravi, ¿dónde estás? En el garaje Ah, voy, voy Te sigo, 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 te sigo Abuela tiene parking Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Para qué me traes aquí? A ver, si no me traes para algo que no es... Pero no puedes abrir nada, abre eso Ya está, yo ya abro este ¡Mira lo que tengo! ¡Grabi! ¿Dónde? A ver, a ver Mira mi mano, mira tu mano Ahora abrázame, abrázame Abracémonos Oye, cuidado, te mete el cuchillo en el ojo ¡Vámonos a salvar a las leyes! ¡Lo están guantando! ¡Pégale, pégale! ¡Toma! Oye, me agarro el martillo ¡Hola, abuelita! ¡Ampana! ¡No! Esto fue muy rápido